Estamos esperando ahora tu opinión. Bueno, a ver, dos cosas, lo apunta muy bien el diputado Moreira. Primero, el gran logro de ayer es que había una intención de destruir al INE, había una intención más que de destruir o de desaparecer, de tripular al INE, de apoderarse del árbitro electoral a través de la captura de esta institución, de diversas cosas que ya se han comentado mucho, a través de una reforma que cambiaba 18 artículos constitucionales. Y esto ya no sucedió, esto ya no pasó. El día de ayer la frenamos y creo que es un logro importantísimo, no de la oposición, es un logro de la ciudadanía. Porque con esa marcha que hubo el día 13 de noviembre, pues se generó una sinergia muy importante que contagió a varios sectores, que nos metió muchísima presión a los legisladores de oposición y que logró que cerráramos filas de manera muy importante, tal y como había sucedido ya con la reforma eléctrica y logramos pararla. El presidente sabía que esto iba a suceder, por lo tanto envía su llamado Plan B, que es un plan de venganza. Y se nota, porque se nota el odio, vaya, está condimentado con odio este Plan B. Destruye áreas enteras del Instituto Electoral, le mete mano a la estructura interna para eliminar unidades internas, destruye el servicio civil de carrera del Instituto, lo cual es importantísimo porque evita que militantes de partidos puedan trabajar y dirigir las elecciones desde ahí adentro, eliminar áreas también, toca al Tribunal Electoral, propone un nuevo sistema de medios de impugnación. Es decir, lo que buscaba con la reforma constitucional el presidente, que era tripular el INE, ya no pasó, era lo más grave. Pero ahora, en venganza, el presidente lo que busca es sabotear las elecciones del año 2024, lo digo con todas sus letras, lo que busca es boicotear el trabajo del INE, boicotear el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sabotear, generar caos alrededor de la elección del 2024. ¿Por qué lo digo? Porque bombardea con tantas reformas de todo tipo, algunas de ellas muy graves, algunas de ellas completamente irrelevantes, pero que hacen ruido, que vamos a tener impugnaciones. Fíjense todos los que estamos facultados para impugnar constitucionalmente lo que se aprobó en la madrugada. Pueden impugnarlo todos los partidos políticos con registro nacional. Detrás de ahí va a haber, si no me equivoco, cuatro acciones de inconstitucionalidad. Lo podemos promover los diputados, que hacemos minoría y que perdimos la votación en la madrugada. Lo puede recurrir el presidente de la Cámara de Diputados por su parte a través de una controversia constitucional. Lo pueden recurrir diversas organizaciones no gubernamentales o incluso ciudadanos en lo particular a través de juicios electorales o juicios de protección de derechos políticos electorales en el Tribunal Electoral. Imagínense todo ese bombardeo de impugnaciones a 18 meses de la jornada electoral en la que habremos de renovar al presidente de la República. Esto va a ser un aquelarre. Esto va a ser una monstruosidad que no está midiendo nadie. ¿Y qué es lo que busca el presidente? El presidente tiene perfectamente calculado este escenario. Sabe que en ningún caso su reforma va a pasar impecable y limpia y va a aplicar porque además sería inaplicable porque no se cuenta con el tiempo para ponerla en operación. Pero menos aún si va a estar multiimpunada por diversos actores. De verdad es grave lo que vimos porque lo que se busca es generar caos, sabotear las elecciones en venganza porque no se pudieron apoderar del árbitro electoral. Jorge, Rubén, Luis Berman aquí. La ciudadanía, ayer mientras sucedía esto vi que había mucha expectativa por parte de los ciudadanos. Yo estaba en un programa en vivo y mucha gente estaba a la expectativa de lo que sucedía en la Cámara. Por lo tanto, mi pregunta es, la ciudadanía, esa que participó el 13 de noviembre, ¿nos tenemos que preocupar por el mentado Plan B o no? ¿Podemos estar tranquilos? Buena pregunta. Pues en principio, si me lo permiten, deben sentirse satisfechos de lo que hicieron. Porque, como lo dice bien mi compañero Triana, pues nosotros vimos su manifestación, además de las otras cosas que ya señalé. Entonces deben sentirse satisfechos. Es un gran logro. El segundo, pues yo creo que deben de ver con preocupación algunas cosas. Y hay algo bueno que sale de esto. Cada vez tenemos una sociedad más informada, cada vez tenemos una sociedad que está preocupada hasta por detalles más particulares del debate, de si se siguió bien el procedimiento legislativo o no, de que hubo un intento de Acción Nacional y del PRI de evitar el debate con mociones suspensivas de que hubo brillantes discursos como el de Jorge Triana, el de compañeros míos, que se subieron en esta parte secundaria a defender los intereses de las y los mexicanos. Yo creo que todavía falta mucho. No sé lo que diga Jorge. Ahorita le he explicado mucha brillantez, pues todos los actores que están legitimados para impugnar, que son muchos, habría que ver qué pasa con los órganos estatales, con las OPLES, todas estas cosas. Entonces yo creo que va para largo todavía. Yo creo que hoy ellos están haciendo una reflexión de qué va a pasar en el Senado. Entonces va para largo todavía esto. Declaró que no va a ser fast track, que va a llevar su tiempo y el tiempo que sea necesario. Lo acabo de leer. Bueno, no te leo, Jorge, lo que dijo. Pero también dijeron lo mismo con nosotros y fue un albaso legislativo. Además ya sabemos cuál es su pinche voto, entonces no nos hagamos tontos. ¡Suscríbete!